Todoroki, las dos memorias nuevas, oye, ni tan mal. ¡Hombre, Joan! ¿Cómo estamos? Buenas, buenas. Lo primero que quería es eso, preguntarte si estoy pronunciando tu nombre bien. ¿Cómo se pronuncia? Escuché, lo escuché. ¡Joan! Muy fuerte la X. ¡Joan! Vale, perfecto. Maravilloso. Me imaginaba que sería... que tenía que ser sonora, pero no tanto. ¡Joan! Vale, a partir de ahora... apuntado. ¿Cómo estás, guapetón? ¿Qué tal el día? Todo bien, todo bien. Un poco cansado los viernes del chollo, pero bueno. Correcto, bravo, una vez cansado. Aquí estamos. Oh, espero. Igual mañana curras también y me meto la pata. No, 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 no. Pues nada, descansar esa es. Bueno, guapetón. Dale, caña, ¿no? ¿Me compartes? ¿Me compartes tu pantalla? Sí, para adelante, para adelante, como tú quieras. Así no me podéis echar la culpa. Es culpa vuestra. Ahí debería verse, ¿no? Correcto. Vale, lo pongo por aquí para que lo vea todo el mundo. Y mucha suerte, caballero. ¡Dale, Joan! Mucha mucha suerte. Espero que tengas más suerte de lo que hemos tenido hoy. Si cae el Todoroki, te cae Sub, ¿eh? Ojo, para adelante. Yo lo agradezco. Venga, Todoroki. Dale, dale. Tickets, así que primero los tickets. Dame dinero, Todoroki, por favor. Dame dinero. 8.500. Hoy hemos visto a gente con 9.000, ¿eh? Hoy hemos visto a gente con 9.000. Vale. Los voy a esquivar. Sí, a no ser que veamos algún trajecillo ahí de la academia y demás. A un mesecito de los dos años, que vayan bien las Samuels. Muchísimas gracias, Cata. De verdad, muchas gracias por los 23 mesazos. Love you so much. De verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. Toma. Así acabamos rápido. La verdad es que creo que es un lugar bastante gordo que en lugar de mi cara tengáis al PP. Yo creo que el PP es mucho mejor. Sí, sí, por supuesto. Lo he tirado 11 cash y 10 tickets. Y no me ha salido ni uno. Solo una memoria UR. Pues Gorkasu, permíteme decirte. ¡Hostia! Ah, no, SSR, SSR. Permíteme decirte que eres un desgraciado. Con perdón, ¿eh? Bueno, con perdón. Sí, con perdón. Lo siento. Es lo que toca. Toca rolear, bro. Yo no estoy seguro de que si no me toque vaya a rolear, ¿eh? A ver. No es necesario. Volvemos a lo de antes. Yo esto lo hemos estado comentando todo el día hoy. Los personajes, no es que digas, es que si no los tienes, no puedes jugar. Ni muchísimo menos. Los personajes son muy buenos, pero no son indispensables. Lo único que, bueno, volvemos a lo de antes, que son héroes que por norma general, si vuelven, volverán dentro de muchísimo, muchísimo tiempo. Y el hecho de tenerlos, pues ya le da una importancia a tu cuenta y demás. Pero es que el tema es ponerse a rolear. Sí, la cabeza. Totalmente de acuerdo. Yo, bueno, porque... Bueno, a ver, te diría que no tengo nada mejor que hacer con mi vida. Sí tengo, pero... Joder. Si lo puedo evitar, mejor que mejor. Tickets es una mierda, ¿eh? El pie tiene ocho multis, me saca el Todoroki. Hostia, pues has tirado veint... Has tirado veintidós... No, veintidós no, perdón. ¿Has tirado veintidós mil gemas? Veintidós. Veintidós. Joder. Veintidós. Veintidós mil en total. O sea, veintidós mil... No, perdón. No son veintidós mil. No, veintidós multis. Exacto, veintidós multis. Es que mi cerebro no funciona ya, ¿eh? Estoy agobiado. La giro buena. Ole, ole, ole. La giro. Ole, ole, ole. Tengo la morada, creo. En este juego, voy más perdido que mi vida. Pues el juego es más simple que el mecanismo en botijo, la verdad. Lo cual me hace bastante feliz. Es muy fácil jugar, ¿eh? Veintidós multis. Sí, es que mi cerebro explota ya. Hoy he visto muchas tiradas, gente. No puedo más, ¿eh? Bueno, los tickets mierda. Vamos a lo bonito. Correcto. Ahora viene lo gordo. Eso dijo ella, pero nunca vino. Ojo. SR, garantizado. No vale nada, no me lo he olvidado. Aquí sí que dejo las animaciones. Que si sale el jueguito. Ya lo cachan. Está muy alto el juego. Está perfecto, no te preocupes. Jueguito. Ole, el primero R, ole. Si cae todo lo que aquí, cortamos, ¿eh? Sí, de verdad. Pues no sé yo, viene el aniversario. Ya, pero uf, uf. Bueno, yo respeto, ¿eh? Yo respeto. Buscaría la memoria, ¿eh? Buscaría la memoria. No es para nada mala decisión. Ahí tenemos el SR. Ahí está. Ojo, la memoria. La memoria. Vale. Celebramos. Ahora hay que fundir todo, ¿eh? Como no caiga, me caiga. Aquí sale también otro. Aquí yo huelo el... Huelo otro. Lo huelo. No, no creo. Todo lo aquí solo es de francés. Este Davi ya lo tengo. Bueno, otra memoria SR. Esta memoria ya la tengo, creo. Hemos empezado bien. Primer Multi, 1R, memoria Featured. Nice. Ahí va. Seguimos. Por favor, Todorox. Confianza. Rotísimo. Confianza. Yaro, Kachan. Espero que en algún momento añaden más animaciones y más frases, ¿eh? Porque el Yaro Kachan me tira hasta las pelotas. Sí, un poquito. Podrían cambiar cada animación de frase. O algo. ¿Foito? No, foito. No hubo fueguito. Es que pega. SR. Es el compañero. Esa memoria también es preciosa. Esa memoria es una preciosidad. Qué bonitas son las memorias y qué rabia queda que te toquen. ¿Sabes cómo estaba el VT en LD Player? ¿Qué coño es el VT? Es la virtualización. A mí me lo pidió también. Hostia, a mí no me ha salido nada de eso. Yo busqué un vídeo en YouTube y lo hice. Ah, pues mira. Ahí está. Al final YouTube te lo explica todo. Claro. Uy, el Ender World Bueno. Es que lo tengo. Ojo. Muslos. Muslitos. Muslos. En labios, joder, macho. A mí esas cosas... Me da miedo tocarlas, eh. Ah, sí, sí. Eran labios, de hecho. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos? Esta Giro la tengo. La Giro de las... De los vegetales. Bueno, hemos empezado fuerte. No sé si enfocamos un poquito, pero aquí hay VT. Aquí, aquí, aquí. Aquí, bueno, igual no. En la siguiente. ¿Qué pegamos? Mira. Oye, memoria UR. Ojo, ojo, ojo. Oye, oye. Pero ya está bien de memorias, eh. Queremos un personaje, por favor. No, no sé qué hace. Esta está muy bien. Esta está muy, muy, muy bien. En general creo... Si tienes un pro-Hero. Creo que no hay memorias UR. Es que digas que es mala o tal. O sea, obviamente hay algunas que son situacionales, pero... Son situacionales. Está muy bien. Muchas son... De pro-Hero y tal. Cumplir alguna que otra condición. Que yo que sé, que sea... Que sea un... Que sea una chica, tal. Por ejemplo, la de... Sí. La que hemos visto, la de Twice. La de Twice depende de que tengas una chica en el equipo y aparte de un personaje de... De la liga de villanos. Pero está guaparda la carta. Claro, esa si tienes a la toga. La toga está bufeadísima. Exacto, exacto. ¿Cómo se cierra sesión en el móvil para rodear? Mantienes... O sea, no se cierra sesión. Tienes que borrar los datos del juego. Vamos, creo que no se puede cerrar sesión. No lo sé. Voy un poco... Yo por lo menos no lo he hecho así nunca. Si no hay fueguito, es que pegamos. Sí, David, es probable que lo haga. Pero la última vez que hice eso, mi... Mi... Mi PC explotó. ¿Sabes? ¿Fueguito? Bueno, a ver, a ver, a ver... No, no hubo. ¿Qué vale para seguir mirando si ya tengo todo? Si ya tengo a todo... A todo lo que va a Q y la memoria. A ver, yo sigo diciendo que... De nuevo, por mucho que Deku, a priori, sobre el papel, pueda ser el peor de los tres... Deku no te va a salir en el siguiente banner. Y el siguiente personaje que salga, sí. Así que yo, tal. Pero también es cierto que si tienes ya todo y te falta solo uno, pues es bastante difícil que te salga ese uno. O sea, ya mucha suerte tendrías que tener. Mi recomendación. No tires más. Ve tirando los singles gratuitos diarios. No tires más. Tira los singles gratuitos diarios. Y si por lo que sea no te sale, pues ya el último día te planteas. Oye, lo quiero. Oye, no lo quiero. Y ya está. ¿Lo viste? ¿Qué haces? Nunca sé cuál es el David bueno. Si el azul o el verde. En general los dos están relativamente bien. Tengo el azul. Hace lo mismo que el azul, pero a todos los enemigos. El azul solo a uno. Pues perfecto. Porque si puedes meter el burn a todos los enemigos, está increíble. Aún no salieron los extrajes, eh. A veces, ya sabéis, Discord, gente que... ¡Ojo! ¡Ojo! Por hablar. A veces Discord hace cosas raras, gente. Ya lo sabéis. ¿Puedo contar los píxeles de la pantalla? Sí, yo también puedo. ¿Qué le hacemos, gente? Discord es lo que tiene. Discord hace cositas. Venga, vea. A ver qué sacamos aquí. Primer personaje UR, ¿vale? Primer personaje UR. Confiemos. Katsuki Bakuko. ¡No! Otra memoria, tío. Otra memoria. ¿Qué pasa, tío? Colón de My Hero con Minecraft. Así es. Voy a salir y entrar del... Voy a salir y entrar del tal. A ver si... A ver si se ve mejor. No, igual es por mí, eh. Puede ser. Estoy compartiendo a 720. No, pero ha sido literalmente entrar y salir y ya va mejor. Ya sabemos cómo funcionan estas cositas. Vale. Sigo, pues... Discord es como... Discord es como los PCs. Pues reinicia. Si va mal, reinicia. Te vienen a quitar el título del dedo y las cartas. No puedo permitirlo, eh. ¿Qué pasa, Not? Bebé, ¿cómo estamos? ¿Tú cómo ha ido la suerte? Le está pasando como a mí. Reinicia la aplicación. Bueno, bueno... Es que peo. Bueno... Un señor de las memorias. Lo llamaban. Este vale lo va a tener, pero no sabemos cuándo va a entrar. La verdad es que yo también estoy un poco tenso. Yo pensaba que iba a entrar a las 4 de la tarde y no ha entrado. Lo que decías antes, las memorias al fin y al cabo son buenas. Sí, sí, por supuesto. Es muy bueno tenerlas. Por supuesto, por supuesto. Es que son muy situacionales a la larga. Ahora, la típica memoria SR o memoria UR que digas, es que no la he usado en mi vida. Que salga un evento, que sean Goz. Que sean Goz y que tengas que usarlas sí o sí. Sí que celebrad cuando os toquen memorias. Es una putada, pero al final es muy buena idea. Es bueno, vaya. Sí, no es me, no es me. No exagerando, como siempre. 4.000 quedan, ¿eh? Venga, estamos a mitad camino. Se complica la cosa. No, hombre, no. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Cada vez que hablo, saca. ¡Ahí estamos! Es que esta gente de Zaragoza, tío. Que lo saca todo, tío. Cuatro multis, unos bait rojos, un vidisima azul y la narra de memoria. Bueno. De momento, ninguno de los World Hero Mission, pero se puede confiar. Se viene de upera a memoria. Pero, Jesus, ¿cómo puede ser tan hijo de perra? Pregunto. Pregunto. ¿Cómo puede ser tan mala onda? Venga, va. Danoslo. Danos uno. Tú no. Tú tampoco. Tú no. Tú tampoco. Ojo. Bueno, eh, cuidado. A ver, cuando. Literalmente, te seduce. Te miráis, te seduce. ¿Qué vas a ver? ¿Viene de la suerte? No me lo puedo creer. Una más. Maldito Jesus, tío. Qué mala onda es, tío. Baneado. Jesus, mala gente, tío. Es que estos bips se le sube la cabeza, eh. Estos bips, tío. Jesús, cabrón. No nos hagas eso. ¡Ojo! Overhaul. Overhaul no lo tengo. Oye. ¿Qué tal? Mal. Bien. Tengo a Walls for One, así que, equipo de villano. De locos. Perfecto. A ver si salgo más. Veo Overhaul. Mira, otro villano, por si acaso. Otro villano, perfecto. No, 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 what the fuck. A ver, piensa que a lo mejor ha descargado los datos del juego. Yo, de hecho, os lo recomiendo, porque si no, Azure se hace spoilers el propio juego. Oye, ¿cuántos SRs hay aquí, hola? Bueno, está bastante bien. Justo lo tenía en el móvil y lo pasé hoy. Es más cómodo, la verdad. Cuando vayáis a sumonear, aparte que el juego va mejor si descargáis todos los datos. Cuando vayáis a sumonear, descargadlo todo, así os evitáis spoilers. Mira, pues mira, un Dondoado. Cuidado, eh. Había un Dondoado ahí, eh. A ver, un Dondoado, sí. A veces, por mucho que descargáis los datos, pasan cosas. Ya, después los follows, gente. Primer personaje warren 5000. Sí, la verdad es que muchas memorias, pero pocos personajes. Y yo creo que ya va tocando. ¡Fueguito! ¡Danos ahí el Fueguito! ¡Esa es! ¡Sí me gusta! Bueno, aún hay posibilidades. El Dondoado tiene que salir mal, no me jodas. ¡No! Pues igual no. Pues sí, igual no. ¿Haik? El Dondoado me da más haik que las animaciones. Pero this guy... Mirios... Mirios, mirios, str... Nada. Pues nos baitearon. Nos estampamos. Nos baitearon, gente. Venga, va. Tiene que salir al menos... Al menos uno, por favor. Al menos uno. El Dondoado es algo nuevo. No es uno de la collab. Pero por norma general... Por norma general, si tú has descargado todos los datos del juego hasta que ha habido una actualización... Por norma general, son esos datos del juego los que faltan por cargar. Porque los... ¡No me lo puedo creer! ¡No puede ser! ¡No me lo puedo creer! ¡No puede ser! ¡Pero qué está pasando, tío! El señor de las cartas, ¿eh? ¿No serás tú Yu-Gi-Oh! Igual sí. Asui... Nada. No. Reinicia el juego. Sí, la verdad es que sí. ¡Mire! ¡Oh, mineta! ¡Qué duro, tío! ¡Qué duro! Quería quedarme con dos mil gemas, pero... Bueno, me da que no, ¿eh? Voy a tirar con todo. ¿Me da que no? Que, joder. Dos memorias, tío. Al menos tiene que salir uno, por favor. O sea, dos memorias de las de la collab. Al menos tiene que salir uno. Literal. Yo aún tengo que aprender mucho del poder de las cartas. Pero muchísimo, además, ¿eh? Dos. No fuego. ¡Ay, ruedito! ¡Qué desgracia de ti! Totalmente de acuerdo, bro. Totalmente de acuerdo. Nos quedan tres multis. Tres multis. Tres multis de sufrimiento. Y se lo hemos sacado a overhaul. Joder, tío. ¡Qué rabia! Venga, aún se puede arreglar. Aún puede arreglarse con un multi de tres. Aún puede. Tienes un rival de cartas, literal. Voy a tener que echarle un duelo. Jueguito. Jueguito sin All Might. Malditos franceses, tío. Porque últimamente siempre hay memes con los franceses. O sea, siempre nos metemos con los franceses. Bueno, pues multi pocho pocho. Pocho pocho. Joder. Pero pocho. Últimas dos. ¡Oh, Dios mío! ¡Va, por favor! ¡Va, por los putos trajes! Y si no te sale ninguno, ¿tienes pensado qué vas a hacer? ¿O vas a seguir? Imagino que seguirás, pero te planteas, por si acaso, un pequeño roleillo o qué. Seguiré la cuenta esta y haré reroll. Yo de momento estoy haciendo eso. Como no me ha salido, pues mira. Tiro en otra cuenta y esta la mantengo. Porque al final es mucho curro. Es lo que da rabia. Tirar algo en lo que has currado bastante, pues siempre da algo de rabia. Bueno, última. Ojo, Lucho dice que huele a Togoroki. Confiemos. ¡Va, vamos allá! ¡Vamos allá, gente! No hay trajas. Ya pinta mal. Tengo COVID y no huele bien. No, hombre, no. Operación reroll iniciada. Totalmente de acuerdo. Al igual. Mi jueguito. No. Nos estampamos. Solo overhaul en 9.000... ¿Eran 9.500 gemas? 8.500. 8.500. Bueno, al final, con los tickets, como si hubiesen sido casi 10.000. O sea que... Joder, qué rabia, tío. Qué maldita rabia. ¿Cuántas memorias han salido? ¿Cuántas memorias fueron? Es que... Ahora han sido como mínimo 4.500. Como mínimo 4.500. Qué lástima, tío. Qué maldita rabia. Joder, esta, 2, 3, 4, 5. Duro, bro. Muy, muy, muy duro. En fin. Y overhaul. Joan, lo siento un montón, eh. Qué duro. Lo siento un montón. Voy abriendo el multi... Literal. Para rerollear y poco más. La vida en veces no es como queremos y hoy ha sido uno de esos días. Dale, guapetón. Mucho ánimo con el reroll. A ver si tienes suerte igualmente. Esta cuenta aún se puede remar. Tenemos todo un mes de singles gratis en las cuales... Me cae en un single y... Literal. Pues nada, guapetón. Lo mando ahí. Esa es, esa es. Muchas gracias por tirar conmigo, guapetón, Joan. Y mucho ánimo. Gracias a ti. ¡Hadle caña, guapo! Venga. ¡Hadle caña, guapetón!